Para intentar solucionar los desajustes de horarios, el Congreso abrió una subcomisión Ah sí, ahora mismo, es que lo iba a decir ahora Que aprobó un informe Con 28 votos a favor, con 13 abstenciones Y llegó a unas conclusiones Queda aprobada, aprobado el informe Estas son las cuatro costumbres españolas que proponen cambiar para parecernos a Europa Primera, retrasar los relojes una hora Porque nuestro horario actual no es el natural Nos lo cambiaron dos señores a los que les gustaba mucho mandar Adolf Hitler y Francisco Franco En la Segunda Guerra Mundial, cada vez que Alemania invadía un país, imponía su hora Gran Bretaña no llegó a estar ocupada, pero tomó el horario alemán para no equivocarse con la hora a la que bombardear España, hermanada con Hitler y porque no quería quedarse sola, también se unió al horario alemán Al caer Berlín, el Reino Unido volvió a su uso correspondiente Sin embargo, nosotros, no Y ahí seguimos más de 70 años después Y por eso el problema que tenemos ahora es que estamos descompensados Cuando nosotros lo estamos comiendo, ellos están trabajando Y cuando ellos están comiendo, nosotros lo estamos trabajando Que de hecho es, el horario de Greenwich nos dice Cuando comemos a las dos es la una Y en verano a las tres es la una Entonces el ritmo circadiano nuestro sigue el sol Estamos viviendo con el sol para todo Menos para levantarnos Si consiguiésemos retroceder una hora Nuestra ubicación solar nos permitiría hacer un uso más racional del tiempo Optimizar por la mañana y acabar antes por la tarde Para que de esta manera recuperemos la hora del meridiano que a nosotros nos corresponde Cambiar las costumbres, cambiar la cultura de este país, eso es mucho más difícil Nuestro clima, nuestro sol, no es ni el de unos ni el de otros Es muy diferente y el sol manda En cualquier caso sería impensable pedir que los españoles y las españolas nos acostáramos a las 10 de la noche en época estival Eso es imposible No es demasiado influyente esa hora de diferencia Entiendo que ya nos hemos acostumbrado a ello Y no nos resulta del todo incómodo La siguiente medida que propone el Parlamento para ajustar nuestro horario La encontramos en las taquillas de cines y teatros La última sesión de los cines entre semana empieza a partir de las 10 de la noche Eso implica que si uno quiere ver el Oscar a la mejor película un martes Saldrá como pronto a las 12 y cuarto En el teatro el problema es mayor Porque solo hay una sesión diaria de lunes a viernes Empiezan entre las 8 y las 9 de la noche Así que ver el musical de moda significa salir a las 11 y cuarto Eso sin contar los correspondientes corrillos a la salida Como no, está el fútbol La última final de la Copa del Rey empezó a las 9 y media y acabó pasada la medianoche Xavi hizo el saque inicial de la vuelta de la Supercopa un miércoles Pero recogió el trofeo cuando ya era jueves Y cuando Iker Casillas levantó la Copa del Rey de 2011 Era ya más de medianoche De un miércoles Al día siguiente Tocaba madrugar Esto indudablemente hace que el español medio, la española medio, dormimos 53 minutos menos que la media europea No es normal Fijaros que los partidos de la Champions se celebran a las 9 menos cuarto de la noche Y esto no es por casualidad Esto es la mejor hora que se ha encontrado en el resto de Europa Y debería ser aquí también, pero no lo es Yo no creo que la gente deje de ver su partido de fútbol favorito Porque se emita una hora antes y no pasa absolutamente nada El teatro podría empezar a las 7, ya se ha adelantado a las 8, es un avance Revisar horarios de comunicaciones, de autobuses y trenes, frecuencias Es reestructurar la cultura al servicio de la racionalización Pero los que marcan el horario de España más que nadie son ellos Los colegios La subcomisión para la racionalización de horarios del Congreso Asegura que las horas de clase esclavizan a los padres Porque tienen que hacer malabarismos para compaginar el trabajo Con llevar y recoger a sus hijos del cole Si los niños salen entre las 3 y las 5 Pero los padres trabajan hasta las 6 ¿Cómo se las apañan? La solución, ampliar las horas lectivas Para que el horario escolar de los niños Se adapte al laboral de los padres Si las empresas cierran a la hora adecuada Ya los colegios más o menos están en línea Decían también los expertos que estarían también No por una jornada intensiva Sino por una jornada continuada Para evitar de esta manera toda esta problemática De los niños llamados de la llave Que a las 3 y media, a las 4, a las 5 Han terminado su jornada laboral Llegan a sus casas y a lo mejor sus padres No aparecen hasta las 9 de la noche Luego les llenamos de extraescolares Mientras nosotros volvemos a casa Después de una jornada extenuante En la que no tenemos ni tiempo Para dedicarles en sus deberes, por ejemplo Pero la gran medida que propone el Parlamento Para igualar nuestro horario a los europeos Está en implantar la jornada continua Y horarios flexibles